¡Prim! 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 Ande. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos. Yo quisiera robarte guitarra adentro, hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarra adentro, hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te cante, en la noche sola recuerda, mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz, en mi tarranochera. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas.